¿Qué es la idea de la presentación? Entonces, la idea en mi parte de la presentación es desarrollar un poco lo que aparece aquí en la diapositiva. Lo que queremos hablar es de COVID-19 y personas con un trasplante renal. Como no puedo evitarlo, en vez de ir a responder solo a las preguntas más frecuentes que tenéis, he querido enmarcarlo un poco con cosas de literatura científica, pero también de los periódicos, esas imágenes o esas apps que hemos visto y que nos aportaban información clara, a ver si nos ayudan a entender a todos, a los jóvenes, a los mayores, en qué situación estamos de riesgo y cómo comportarnos. De manera que seguiré un poco este índice para hablar sobre qué es este virus, qué son los virus, pero qué es este virus, cómo es y cómo nos puede hacer daño, cómo se ha comportado el contagio y la enfermedad por el coronavirus SARS-2, porque ya sabéis que hay uno previo que fue el coronavirus SARS-1, y los datos que nos rodean a nosotros, porque eso nos permite tomar decisiones y avanzar en el campo del trasplante renal, pero también a nivel de los distintos países y regiones. Y para finalizar, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Pues nuestra actitud vital se debe adaptar fundamentalmente a la lógica, y creo que en eso Gemma y yo estamos bastante de acuerdo. No hay reglas mágicas, sino lo que hay que es aplicar el sentido común, pero vamos a compartir un poco cómo es ese sentido común. Bueno, ¿cómo es el virus y cómo nos hace daño? Pues aquí he querido poner esta imagen, en la que el virus es una imagen de un periódico, y el virus ocupa el punto central de la diapositiva, como veis, es este puntito rojo, que mide 0,07 micras de diámetro, y se enfrenta a unas células que son las nuestras, que nosotros obviamente no somos capaces de ver, pero que como se aprecia en el dibujo, son mucho más grandes que el virus, con lo cual el virus es una cosa diminuta, que sin embargo puede hacer un daño tremendo. Esta es una imagen del New England Journal of Medicine, que es una revista muy prestigiosa dentro del mundo médico, que se publica en Boston, y esta es la imagen de hace una semana y pico, en la que se ve ese puntito tan pequeño, la complejidad que tiene, a nivel de proteínas y de toda la membrana o la cápside que lo rodea, con estas, lo que llaman espículas, y todas estas espículas que le dan un aspecto de corona, es lo que ha motivado su nombre, y estas espículas, estas espículas de aquí, que tienen una proteína que se llama S, ayudan al virus a lo siguiente, si es que me deja mi ordenador. Ahora, pues lo que veis es el virus, a través de esas espículas, encuentra unos receptores en nuestras células y es capaz de entrar dentro de la célula. El virus por sí mismo no es capaz de vivir en ningún sitio, nos necesita para poder reproducirse, de manera que si entra en contacto con una célula de un animal, o en nuestro caso de un individuo, pues entra dentro, aprovecha toda la maquinaria que tiene la célula, y la célula le ayuda a reproducirse y a liberar nuevos virus. De esta manera, lo que intenta es establecer una relación de ventaja con nosotros, pero al mismo tiempo, nos produce enfermedad. En el momento en que nuestro organismo se enfrenta a este virus chiquitito, pues pone en marcha unos mecanismos de defensa, y hay unos mecanismos de defensa que son los que activan nuestro organismo frente a cualquier amenaza, que puede ser este virus, cualquier otro virus, una bacteria, o incluso el trasplante, ¿no? Lo identifica como algo que no le toca a nuestro cuerpo, y lanza lo que se llama una respuesta inespecífica, con una serie de células, que si identifican a este virus como extraño, pues lo que hacen, como pone aquí, es lo engullen y lo destruyen. Si aquí esto ha ocurrido, pues puede que hayamos entrado en contacto con la infección y la infección se haya resuelto. No hayamos prácticamente tenido síntomas o algún síntoma leve, pero resolvemos la infección de forma muy rápida. Otra manera de resolver la infección es a través del desarrollo de lo que he puesto aquí, que es una respuesta adaptativa. Es una respuesta que ya no es inespecífica y que lucha contra cualquier amenaza que tengamos, sino que lucha, en este caso en concreto, contra el coronavirus. Desarrolla una serie de células que os he puesto aquí, bueno, que son los linfocitos T, CD4, CD8, y luego, un poquito más adelante, la producción de anticuerpos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es una respuesta aprendida. De manera que nuestro organismo, una vez que se ha enfrentado a este tipo de virus, si desarrolla este tipo de respuesta, nos deja protegidos de por vida o al menos durante un tiempo. Y esto es lo que buscan las vacunas. Son las vacunas que se utilizarán cuando estén preparadas. Uy, no me funciona. Mira, vale, las vacunas que se utilizarán como están preparadas, y yo aquí arriba os había puesto un dibujillo, porque alguno de vosotros habíais preguntado, pero ¿y esas vacunas cómo van a ser? ¿Me las puedo poner, me las pueden administrar si soy trasplantado? Pues las vacunas se pueden hacer de virus, de estos virus que pueden causar enfermedad, pero virus atenuados, como si dijéramos, atontados, que no son capaces de producir una enfermedad de forma completa, o pueden contener virus totalmente muertos, totalmente muertos o fragmentos de los virus. Dependiendo del tipo de vacuna o de si tiene virus vivos o muertos, pues se podrá administrar a todo el mundo, o habrá que tener precaución con algunas personas que tengan un estado de inmunosupresión. Y eso nos pasa con otras vacunas que existen hoy en día, ¿no? ¿Y qué ocurre, por otro lado? Pues que aquí todo va bien si conseguimos desarrollar una respuesta inespecífica o específica, que podemos controlar la infección, pero lo que ha ocurrido en algunas de las personas infectadas, trasplantados o no trasplantados, es que no se ha conseguido resolver o controlar la infección en lo que se llama la fase de respuesta al virus, sino que se ha producido una respuesta inflamatoria exagerada y nuestro organismo intentando controlar la situación ha reaccionado de forma exagerada, produciendo muchísimas sustancias que son para controlar la agresión, pero que nos pueden acabar haciendo daño a nosotros mismos. En esa situación se ha planteado y se ha discutido si el estar recibiendo inmunosupresión que pueda controlar esta respuesta inflamatoria exagerada podría ser bueno. Es decir, que los trasplantados de cualquier órgano podían estar en una situación de ventaja frente a esta respuesta inflamatoria exagerada y tener una enfermedad más leve. Esto, de hecho, se había propuesto que la ciclosporina o el tacrolimus podrían ser tratamientos frente al virus cuando estamos ya en esta fase. Eso no se ha confirmado más que en el laboratorio, en estudios in vitro, pero no en las personas. Con lo cual, no parece que haya ningún dato que nos oriente ni a pensar que sí, estamos en mejor situación frente al virus si recibimos tratamiento de inmunosupresión o estamos en peor situación. Y lo que os decía antes, el virus es muy pequeño, pero sin embargo, es capaz de producir 100.000 copias con la ayuda de nuestras células en unas 24 horas. Y sin embargo, necesitamos entre dos y tres semanas para poder desarrollar una respuesta inmune que sea capaz de controlar de forma específica. Es decir, que estamos en desventaja. Y lo que hemos tratado en los hospitales es o bien el organismo controla de manera que no se sigue reproduciendo el virus y yo no llego ni al hospital ni llego a tener ningún síntoma, pero si llego a tener síntomas, lo que hemos intentado hasta ahora ha sido dar tratamiento de soporte hasta que nuestro organismo reacciona contra el virus. Porque la realidad es que no tenemos ningún tratamiento hoy en día que haya demostrado una eficacia para luchar contra el virus. A lo mejor alguna de las cosas que usamos podría tener algún efecto, pero esto no es como los antibióticos que usamos para algunas bacterias que empezamos a usarlos y en 48 o 72 horas, si la bacteria es sensible, tenemos una respuesta. Con lo cual, claro, lo que queremos con las vacunas, o sea que me había confundido cuando os lo he contado antes, con lo que queremos con las vacunas es desencadenar esta respuesta inmune. Esto que hacemos de forma natural, si nuestro cuerpo está preparado y si tenemos la suerte de desarrollarla y controlar la infección, lo que queremos es desarrollarlo a través de la inyección, pues lo que os decía antes, de un virus muerto o de un virus atontado o de un fragmento del virus que desencadene respuesta. ¿Cómo se produce el contagio y la enfermedad por coronavirus? Pues os quería mostrar, voy a ir atrás, no sé si me va a dejar o no me va a dejar. Lo que vais a ver en la primera diapositiva es un estudio de simulación que publicó el Washington Post hace unas semanas cuando todos estábamos locos con el tema del contagio y lo que veréis en la primera simulación es cómo se contagia un virus, no es exactamente el coronavirus, ellos lo llamaron el virus de la simulitis para hacer la simulación, un virus que supuestamente si hay contacto entre una persona enferma y una persona que está sana produce el contagio sí o sí, mientras que el coronavirus no es de uno a uno en todas las ocasiones y además la simulación no incluye las personas curadas, ¿vale? Pero es para que veáis un poco qué ocurriría en una población de 200 personas. Como veis, la bola naranja es la enferma, la que tiene la infección y cada vez que en sus movimientos por el pueblo cuando va a comprar el pan o a ver a su primo o sale al parque con su hijo se encuentra con otra persona y le tose o pues depende del virus en el que estemos, ¿no? Pero si estamos imaginados frente a un coronavirus y es un contagiador potente pues en poquitos días paseando por el pueblo va a contagiar a las 200 personas, ¿vale? Es un poco para hacerse a la idea de cómo ¿por qué es tan importante que me mueva o no me mueva? ¿Por qué me han cuarentenado? ¿Por qué tengo que seguir moviéndome de una determinada manera? ¿Veis? Los morados, los lilas son los que se van recuperando de la infección. Vale, esta es en esta simulación no consideran que el virus produzca la muerte a nadie con lo cual, vale, unos están contagiados contagian a otros y esos otros se recuperan pero la realidad con el coronavirus no es esta es que no todos se recuperarán sino que algunos fallecen. La siguiente simulación que os voy a mostrar es qué ocurre si hay cuarentena y como veis si hay cuarentena pues hay una zona que no se comunica con la otra y el pueblito chiquitito que tengo a mi izquierda resulta que ahí como la gente se mueve con cierta libertad se van contagiando entre unos y otros y a la derecha no pero cuando abro ya un poquito la puerta porque uno de la izquierda tiene que ir a trabajar a una zona del pueblo de al lado o así pues voy produciendo la extensión claro, más lentamente y no os lo he señalado antes pero si veis hay una gráfica arriba que muestra cómo se va produciendo la infección y es más lento que la diapositiva anterior que era todo de golpe y me he perdido mi pantalla vale no sé qué ha pasado perdonad un segundo que lo recupero no sé si esto pesa mucho para estas pruebas de webinar vale y ahora os voy a enseñar otra la última que va detrás esta es la que ya hemos visto del confinamiento o de la cuarentena forzosa que en cuanto uno abre si hay infectados pues se vuelve a extender y la siguiente es se permite mover a una de cada ocho personas del grupo y aquí lo veis vale entonces si solo se mueve uno voy teniendo extensión pero claro imaginar que en vez de uno de cada ocho bolitas se movieran todas que es lo que hacíamos al principio cuando se extendió la infección y no éramos muy conscientes de lo que estaba pasando entonces bueno si ahora vamos moviendo y además lo hacemos con medidas de seguridad pues vamos a ir controlando vamos a intentar controlar mejor la extensión del virus es bueno para entender un poquito ya os digo que no es coronavirus pero Washington Post lo sacó a raíz del coronavirus para que entendiéramos pues las estrategias gubernamentales de si tenía sentido la cuarentena el moverse menos bueno esto es para reflexionar y para entender un poco y que ha ocurrido con el coronavirus en general en España con la población pues veis a la izquierda casos confirmados y estos son datos pues del periódico datos que están accesibles a todos ¿no? como veis los afectados se distribuyen entre hombres y mujeres en algunas franjas de edad parece que un poquito más de hombres que de mujeres en otras sin embargo pues más de los 90 años más mujeres que hombres y este es el porcentaje de hombres afectados por ejemplo entre 70 y 79 años el 17 17 de cada 100 se infectaron es decir que no se infectan solo las personas mayores sino que hay se produce infección pues de los 20 años hacia arriba y de forma más significativa de los 40 para arriba lo que nos importa a nosotros es quiénes son los que lo pasan peor quiénes tienen peor pronóstico y fallecen por la enfermedad y entonces sí que veis aquí cómo se concentra aunque hay personas de entre 30 y 39 años 8 de cada 100 se habían infectado sin embargo solo menos de 1 por cada 100 ha fallecido es decir la gente joven ha podido controlar su organismo mejor la infección que la gente mayor aquí veis sin embargo que aunque había 15 de cada 100 ancianos de entre 80 y 89 años se podían infectar una vez que se infectaban 40 de cada 100 o 43 de cada 100 fallecían esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos preocupamos por me puedo mover no me puedo mover puedo ir a trabajar cómo me relaciono con mi familia y con mis amigos esto es importante y qué pasa en el trasplante renal funciona igual o no funciona igual pues en el trasplante renal lo que hemos ido viendo a lo largo de estos dos meses sabéis que hemos puesto en marcha desde la sociedad española de nefrología un registro de personas con que en diálisis o trasplantados desarrollaban la enfermedad y cada uno de los centros hospitalarios o de los centros de diálisis ha ido registrando las personas y desde el centro que es el grupo de trasplante de la SEM nos hemos concentrado en hacer un análisis con más detalle de las personas trasplantadas infectadas vale en total entre diálisis y trasplante hay más de 1500 personas que se han infectado en España en estos dos meses y como veis ahí hasta hace cuatro días recogimos los últimos datos había 509 509 personas trasplantadas y con la infección perdonad porque estoy intentando manejar la pantalla mía y se me está yendo un segundo perdonad un momento porque no me resulta del todo fácil vale entonces si veis allí 509 receptores de trasplante infectados en estos dos meses entre el 4 de marzo y el 4 de mayo calculamos que hay unas 33.000 personas trasplantadas con un trasplante renal funcionante en España eso quiere decir que 509 de los 33.000 supone 1,5 de incidencia 1,5 de cada 100 trasplantados 1,5 ha contraído la infección y eso es tres veces la población general lo cual nos hace pensar que hay un riesgo mayor o que hay más infección o por lo menos infección con síntomas en los trasplantados porque la gente que se ha infectado y sin síntomas pues mucha está en su casa y no lo sabe o no lo sabemos los que todavía no tenemos los estudios de anticuerpos ¿no? y no está claro que haya mayor riesgo conocido de contagio por el hecho de ser trasplantado pero a lo mejor sí que hay más riesgo de contagio porque resulta que los trasplantados renales pues tienen realizan una serie de actividades que los ponen mayor riesgo de entrar en contacto con el virus evidentemente yo sea trasplantado o no si no entro en contacto con el virus no me infecto para poder infectarme tengo que contactar con el virus en algún momento y resulta que pues los hospitales o los centros de atención sanitaria pues son centros en donde había más probabilidad o donde puede haber yo creo que ahora ha disminuido muchísimo pero donde había más probabilidad clara de encontrarse con alguien que estuviera infectado y que no lo supiera según ha ido avanzando la época del confinamiento pues evidentemente en los hospitales hemos ido separando los circuitos limpios de los circuitos de infectados de manera que si alguien llega a urgencias ahora pues para ingresar en cualquier planta Gemma luego contarás tú un poco con los niños pero por lo menos en la parte de adultos no se puede ingresar si no se tiene una PCR negativa es decir que se hace la PCR y no se decide el lugar de ingreso hasta que la PCR sea positiva hasta que la PCR sea negativa entonces va una planta limpia o hasta o si la PCR es positiva va una planta de COVID para separar a unas personas de otra y evitar el contagio y la infección claro si uno ha entrado en urgencias aunque se intenta que las personas entren por separado pero entra y uno le tose al lado pues claro es más posible que se pueda contagiar que si uno no va a urgencias eso está clarísimo con lo cual la atención sanitaria y los ingresos aún pueden haber aumentado el riesgo de infección sobre todo en el momento en que no sabíamos quién estaba infectado o no y cuando hemos hecho el análisis del registro de la Sociedad Española de Nefrología junto con la Organización Nacional de Trasplantes hemos visto que había más los trasplantados que con más frecuencia se infectaban aunque no exclusivamente eran aquellos que se habían trasplantado hace poco porque seguían yendo a las consultas o tenían contacto con el hospital en una época en la que no teníamos los circuitos de seguridad bien establecidos y aquí os ponía un poco esta gráfica que me llegó ayer por WhatsApp pero que no me parecía mal que dice bueno lugares de contagio sobre todo en el momento álgido de la pandemia pues ahí ponen los hospitales una cosa que yo creo que es fundamental el transporte público porque Madrid Barcelona las grandes ciudades Nueva York bueno porque hay más aglomeración de personas en sitios cerrados que son los sitios más peligrosos los ascensores los cines los eventos multitudinarios bueno pues esto al final es la lógica evidentemente como yo creo que hemos hablado mucho pues con las personas que se trasplantan cuando por lo menos cuando a mí me preguntan bueno y ahora hago una vida normal y digo bueno una vida normal pero no en época de coronavirus en época normal sin amenazas tremendas pues hombre no te vayas a una discoteca el primer mes de trasplantado no te metas en el metro si puedes evitarlo a las horas puntas es decir porque habrá gente que tenga catarro que tenga gripe que tenga tal y es más fácil que si entras en contacto pues lo puedas te puedas contagiar y a veces bueno pues si estás muy inmunosuprimido la enfermedad puede ser más grave en tu caso ¿y cómo se presenta en los trasplantados? ¿es diferente a la población general? pues bueno el problema es que se dice que en la población general el 80% de las personas son asintomáticas nosotros lo que tenemos son los datos del registro de la SEM solo tenemos los diagnosticados es lo que pasa en población general también ¿cuántas personas puede haber en su casa que lo hayan pasado? todavía no lo sabemos no muchas por los estudios que se han hecho de anticuerpos y seroprevalencia a la gente que está en su casa pero se estima que el 80% no les pasa nada nosotros los que tenemos registrados hasta el momento son aquellos a los que se les ha hecho la PCR por alguna razón ¿vale? entonces aquí pone 4,7% asintomáticos pues a lo mejor se les hizo porque se tenían que hacer una prueba y habría que estar seguro de si tenían una PCR positiva o negativa y resulta que la tenían o tenían una clínica muy leve pero hubo una sospecha pero sin embargo cuando cuando se produce enfermedad ya no infección por el COVID o ya no el haber entrado en contacto sino enfermedad entonces los trasplantados también tienen fiebre como la población general que esto es un cántico que oímos mucho y los adultos infectados pues aunque estén trasplantados y reciban inmunosupresión también tienen fiebre no son personas que no vayan a tener fiebre en general también han tenido tos y mocos como en cualquier cuadro catarral y ahogo y eso lo veis aquí en las diferentes gráficas y cuál ha sido la evolución pues veis en naranja estos son los datos aunque tenemos unos 537 a 30 de mayo estos son los datos de un análisis que hicimos hace un par de semanas con 427 registros en ese momento el 46% ya se había curado el 12% había necesitado ingresar en la UCI el 18% había necesitado un ventilador para respirar mejor y 22% 22 de cada 100 trasplantados infectados había fallecido solo 4% por debajo de 60 años es decir que se concentra en la población mayor es la que debe tener mayor precaución en este sentido con lo cual cuál es la actitud vital lo que decía al principio tenemos que aplicar la lógica y tenemos que aplicar la lógica con el conocimiento de lo que nos rodea porque hay datos que nos tienen que apoyar si uno ve estos números y estos son datos del hospital del mar de esta mañana estos son los datos acumulados de las personas que han sido atendidas por COVID como lo veis aquí más de 2000 personas entre los dispositivos hospitalarios y de hospitalización a domicilio y con el apoyo de la primaria de nuestro área se han atendido más de 2000 personas como veis aquí 1700 han ingresado en alguno de los dispositivos incluye también aquí la hospitalización a domicilio y han fallecido 222 esto es un poquito más de un 10% mientras que en los trasplantados en la diapositiva anterior estábamos hablando de un 20% sin embargo aunque en la diapositiva anterior habéis visto este pico es el acumulado que habría salido a partir de aquí subiendo la realidad es que esto ha ocurrido en muy poquito tiempo pero el pico se alcanzó hacia el 4 de abril y luego ha ido disminuyendo y estos son los datos nuestros a día de hoy a 2 de junio hay 53 personas infectadas en nuestro área solo 3 personas en la UCI y solo 19 personas ingresadas en el hospital nada que ver con el momento del pico con lo cual esto nos permite pensar en que ya podemos vivir de otra manera no tenemos que olvidarnos de las precauciones pero si es verdad que podemos empezar a hacer cosas que en el momento del pico pues no debíamos hacer por supuesto en aquel momento bueno perdonad y aquí veis un poco estos son datos generales os enseñaba datos del hospital del mar pero aquí veis los datos de los diagnósticos veis a nivel estatal como han ido disminuyendo este es el porcentaje de aumento o disminución de diagnósticos de gente con PCR positiva cada día bueno pues era positivo 40% positivo el 15 de marzo y como veis ya a finales de mayo el porcentaje de incremento o disminución de un día o otro se ha aplanado y lo mismo el número de fallecidos el número de fallecidos de un día o otro ya sabéis que ayer si lo digo bien pues no se registró ningún fallecido aparentemente en España por COVID han ido disminuyendo con lo cual ¿cómo me tengo que comportar? pues os ponía aquí estas son es el póster y las indicaciones de la Asociación Americana de Trasplante ¿por qué lo pongo? porque a veces pensamos que lo que nos recomiendan aquí lo propio desde el gobierno desde el ministerio bueno pero eso es lo que están haciendo en otros lados pues sí porque son las medidas que son realmente eficientes hay que limitar los estornudos y las toses y evitar que alcancen a otros hay que utilizar pañuelos de papel hay que lavar las manos con un mínimo de 20-30 segundos cuando nos expongamos a otro y hay que utilizar mascarillas ¿y qué mascarilla hay que usar? pues esto uno de los el doctor Prieto en el último webinar yo creo que lo explicó de forma fantástica las que tenemos que usar son estas son las mascarillas quirúrgicas ¿por qué? porque lo que tenemos que hacer es utilizarlas en el día a día los trasplantados y los no trasplantados para proteger al otro esto no me protege a mí al 100% si me la pongo no debo entrar en una planta COVID o estar rodeada de gente infectada pero sí que me permite no diseminarlo yo y si además guardo las medidas de seguridad me va a reducir la posibilidad de infectarme pero no 100% necesitaría utilizar una mascarilla profesional para estar totalmente protegido pero es que en mi día a día no necesito estar totalmente protegido porque tengo que moverme por circuitos limpios y os quería decir antes cuando estábamos en el pico de la pandemia lo que decidimos fue suspender el trasplante en los adultos porque no teníamos ni circuitos limpios de quirófanos de adultos ni en las plantas ni nos parecía seguro empezar un proceso de trasplante en esa situación sin embargo una vez que se ha iniciado la desescalada nosotros ya en el hospital del mar y muchos compañeros al mismo tiempo un poco antes un poco después hemos decidido que ya teníamos una situación de seguridad para abrir el trasplante lo digo porque habrá gente que está en lista de espera a la que vamos a llamar y les vamos a decir pues tenemos un riñón y creemos que es una buena oportunidad eso sí les vamos a hacer un tercer grado y les vamos a preguntar si hay tos si hay mocos si hay casos en la familia si hay alguien si ha tenido algunas décimas de fiebre etcétera y cuando hacemos evidentemente esa historia clínica esa hostiva al donante y al receptor les hacemos el frotis y la PCR nadie va al quirófano si eso no es negativo y nosotros en nuestro caso pues además le pedimos anticuerpos al receptor que no vamos a conocer antes de entrar en el quirófano pero sí después y hemos y hemos puesto en marcha unos circuitos limpios para afrontar el trasplante un poco para acabar ah perdón que estamos no dime dime sí sí que que estamos ya en mal de tiempo si podemos sí para acabar porque decíamos bueno y como hago la desescalada si soy un trasplantado pues esto lo he tomado prestado de Iván Moreno que es un médico internista que se ha hecho muy popular en YouTube durante estas semanas porque va haciendo una actualización semanal de cómo va el tema del coronavirus y él nos propone esta gráfica ¿no? veis que dependiendo de la edad asigna como una puntuación entonces uno se puede ir haciendo su puntuación si uno tiene más de 80 años se suma tres puntos si solo tiene más de 50 pero menos de 65 se suma un punto pongamos aquí un punto y pongamos que además estoy trasplantado y le sumo tres tres más uno cuatro ¿en dónde me coloca? me coloca en un riesgo alto de cara a la infección por coronavirus ¿y qué dice él? pues resulta que dice que si tengo un riesgo alto debería ir con dos semanas de retraso con respecto a la desescalada de la zona en la que vivo y si además a eso le sumo a lo mejor diabetes hipertensión etcétera dice puedes funcionar con una fase de retraso bueno esta es una sugerencia no está validada no es bueno es de un internista muy espabilado y aquí es sobre los temas de trabajo yo sobre vuelvo a trabajar o no vuelvo a trabajar pues hay que tener en cuenta la edad que tengo y los factores de riesgo si soy joven y no estoy trasplantado pues tengo menos riesgo pero si aunque sea joven o de mediana edad si soy trasplantado ya me voy a mover en estas casillas del centro y si además soy mayor de 60 u 80 años el riesgo aumenta mucho con lo cual voy a tener que tener en cuenta eso y voy a tener que tener en cuenta cómo es el ambiente en el que me muevo no es lo mismo si yo teletrabajo pues no tengo ningún problema para teletrabajar si voy a un sitio donde voy a poder mantener la distancia de seguridad pues fantástico ahora si voy a un sitio donde voy a estar muy cerca de otras personas o voy a recibir a mucha gente de fuera de la que no viene protegida o tal pues entonces la cosa cambia y aquí había anotado esto pero no para contarlo hay una serie de diapositivas que si luego se va a quedar ahí la charla pues veréis un poco lo comentamos la otra vez cómo limpiar cómo vivir en el día a día no voy a ir a través de ellos el tema de las lejías de las comidas tal pero sí quería un poco resaltar que evidentemente hay que salir no hay que salir pues por ejemplo en Barcelona a la zona del paseo marítimo justo a las ocho y media de la mañana que es cuando entro yo a trabajar y está lleno de gente haciendo deporte pero ya os digo que a las tres de la tarde no hay casi nadie o sea que hay momentos del día en los que uno puede elegir pues para salir a caminar a lo mejor a las tres hace mucho calor o no hay que irlo barajando que si uno comparte la vida con su familia se puede bañar en la misma piscina con su misma familia porque da igual estar dentro o fuera del agua si van a venir mis hijos o mis primos con los niños y demás bueno pues hagamos una historia clínica como hacemos nosotros hay tos hay mocos hay fiebre bueno la prudencia de relacionarnos con gente que esté relativamente sana por lo que podemos nosotros apreciar y los controles médicos yo creo que nos podemos fiar de nuestros médicos y lo que estamos intentando es que no vengáis a los hospitales en la medida de lo posible porque también tenemos que hacer controles y también tenemos que ver cómo están esos riñones el estado de inmunosupresión y lo que vamos a hacer es ir pactando quién va al hospital quién no dependiendo de la edad y de su situación y poco más aquí están las diapos con las indicaciones concretas por si interesaban y bueno que la prevención a modo de conclusión que la prevención es la es la llave del control hay que utilizar las medidas de precaución universales que el uso de la mascarilla protege al otro especialmente es importante lugares cerrados y sin distancia de seguridad si eres trasplantado y mayor desescala más despacio y consulta con el médico si tienes síntomas o un contacto de riesgo de manera que no vayas al hospital o no vayas a urgencias a no ser que tengas unos síntomas por los que necesites atención médica importante porque podemos buscar circuitos para buscar para ver si estás infectado o no que sean más seguros porque si no lo estás pues mejor diagnosticarte en casa y ya está de momento un saludo y ya está para ver si estás o no y ya está